19. El nacimiento del mundo. Carlos Rodríguez Arango. Talla en mármol. 140 x 70 x 60 cm 1986. Nacido en Bogotá. Esta escultura tallada en mármol hace referencia al nacimiento cósmico y humano. La preservación y continuidad de la vida se evidencian en el lenguaje plástico que emplea el artista.